La sexualidad femenina, un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Bienvenidos y bienvenidas. Estamos en la sexualidad femenina, el programa de psicoanálisis para las mujeres y para los hombres. Y les acompañan las psicoanalistas del Grupo Cero, Clemos Lunís, Laura López y Elena Trujillo. Hemos dado la vuelta. Por una vez estamos las tres. ¿Ah, sí? ¿Por una vez? Hace mucho que no estamos las tres. Siempre se abre el programa y dice ¿Quién estará? ¿Quién no estará? ¡Qué intriga! Es que lo tenemos en vilo, ¿eh? ¡Qué maravilla! Y por eso yo quiero que hablemos del sexo a tres, porque aquí hacemos combinaciones múltiples. ¿Y por qué se os ocurrió hablar de eso? Porque hay una consulta que ha llegado a la sexualidad femenina y que nos dice que no sabe si es normal o es una cosa perversa el hecho de tener fantasías con tres personas, de mantener relaciones con tres personas, si eso es normal, si uno solo podría amar a su pareja. Quiero hacer una pregunta, Laura. Tener fantasías, cualesquiera que sean, puede llegar a... Si uno acepta sus fantasías, no tiene por qué ser nefasto, ¿no? Cualquiera que sea la fantasía. ¿Y por qué va a ser nefasto? Al contrario. La fantasía, eso, es llena de vida. Bueno, si te quedas en la fantasía, bueno, depende. Vamos a puntualizar un poco, ¿no? ¿Cómo si te queda en la fantasía? ¿Ves cómo ella piensa que no se deben realizar? Hombre, porque hay fantasías que no se tienen que realizar, que están para fantasear y para utilizarlas para otras cosas. O hay gente que solamente se queda en la fantasía y no interviene en la realidad. Es que hay que darle un pequeño matizaje. ¿Tú hablas del arte? Si hablo del arte, ¿del arte que tienes? O del frío. Es que, claro, a veces se está con tres personas porque da más calorcito, porque es que en Madrid hace un frío. Pues yo tengo un calor. Bueno, entonces podemos ver que tener fantasías no cae mal a nadie, no hace mal a nadie. Depende. A ver, porque si estás todo el rato en la fantasía, todo el rato fantaseando. No, pero que ahí la consulta no es esa. La consulta no es estoy fantaseando 24 horas al día. La consulta es, tengo esa fantasía, ¿está bien o está mal? Entonces podemos responder que tener fantasías no está ni bien ni mal. Que ahí está, lo que está bien o es tanta moral, ¿no? Lo que está bien o mal, con ese bien y mal. Que la sexualidad no es ni buena ni mala. Es lo que se dice de ella, ¿no? Si se lo plantea. Oh, qué bonito, ¿verdad? Qué maravilla. Que si se lo plantea tanto es porque algo malo le ve, ¿no? Claro, pero que es ella que ve algo malo, ¿no? No tiene por qué, porque después vienes y dices, te parece que es malo. Y el otro, ¿qué te va a decir? El otro tiene sus bienes y sus males. Yo tenía unas fantasías cuando venía en el AVE con vosotras a hacer el trío resplandor y mira. Lo has conseguido. Muy bien. Oye, ¿y eso de resplandor por qué? Eso tendrá su historia. Eso yo te lo cuento otro día. Eso voy a dejar que tú fantaséis con eso. A ver, ¿qué hacéis vosotras que no me entero yo? Menasa escribe mucho a este respecto y muchos de los planteamientos de sus poemas incumben situaciones o relaciones triangulares y cómo esa situación de deseos y celos incentiva esa pasión en la relación. Pero claro, como tiene que acompañarse del psicoanálisis, de la tolerancia a esos sentimientos que se generan en uno y que el psicoanálisis de alguna manera te muestra a no dejarte guiar por esa fachada sentimental. Es como la fantasía, es como encubridora también, igual que lo recuerdo, encubren otra cosa de fondo. Claro, por supuesto que no es eso. Por eso es que vienen a consultar. Hay algo que dice ahí, pero detrás hay otra cosa. Exacto, detrás hay otra cosa. ¿Me pueden decir qué hay? ¿Y tendrá que ver con papá y mamá? ¿De qué? ¿De tomarlo a mal? El trío es lo edípico, ¿no? ¿Cómo que el trío es lo edípico? El trío es papá, mamá y yo. ¿Ah, sí? Claro, tres. ¿Cuá? ¿No lo sabías? ¿En qué punto dices? Uy, ella no ha llegado hasta ahí. No, no, yo ha llegado hasta ahí. No, porque me parece que en la fantasía sí, pero uno cuando lo vive, en la fantasía, si uno se queda en la fantasía, sí, es el trío infantil, pero si no, si uno no lo vive, porque va a ser el trío infantil, va. Si uno no lo vive. Si uno lo vive, si uno vive ese trío, se entrega... Pero a saber si vive un trío o a saber dónde está, porque una cosa es la realidad y otra es tu realidad psíquica. Claro, por eso, que la realidad psíquica me parece que sí, que ahí está, no, no, infantil, pero en la realidad no tiene por qué, a ver, que puede, por supuesto, pero que no es... Pero lo infantil siempre forma parte de nosotros. Sí, que es verdad. Que no lo podemos eliminar, aunque este psicoanalice. Va a surgir siempre en algún momento esa sexualidad reprimida infantil. Qué pesado, ¿no? Sí, pero es que forma parte de nosotros. Es también cómo lo desviemos, ¿no? Porque hablaba de la fantasía, pero a lo mejor esa fantasía también está para que tú escribas de eso. Algún relato, algunos poemas, algún cuadro de un trío resplandor también, podemos reincidir. ¿Sabéis lo que he descubierto esta semana? En el texto de Freud, los caminos de la terapia psicoanalítica, que es escrito por Freud para un congreso en el año 1918 y se llega a publicar en el año 1919, Freud incide en que estamos ante un método científico, una teoría científica, y que eso indica que está el método en constante evolución, que hay que seguir trabajando en el estudio, en la formación, para que no se enmoezca, porque no es una cosa finita o terminada. Y indica ahí también cómo para los trabajadores del psicoanálisis y los psicoanalistas, el trabajo también es saber transmitir a la población en general el valor que el psicoanálisis nos indica, el trabajo que tenemos que hacer para humanizarnos, para no quedarnos siempre repitiendo una cosa que se repita a nosotros inconscientemente y otra cosa es que esa energía no la utilicemos para el progreso. Y esa construcción de ese progreso, de ese futuro, con la neurosis es muy difícil, porque nos vamos con la neurosis a la fantasía. Entonces, cómo es importante utilizar lenguaje entendible por todos para que todas las clases sociales sepan que el psicoanálisis es un trabajo personal para la salud en cada uno y para la inteligencia inconsciente, que es un valor que tenemos todos, que es algo universal poder acceder a la cultura universal, ese trabajo, como tú decías antes, del arte, de que la sexualidad no solo puede ser la genitalidad, que cuando hablamos sexo a tres, sí, hablamos de situaciones sexuales atractivas, llamativas, diferentes a esa pareja monogámica normal, pero que también incluye otras situaciones en la vida a las que gracias a que existe más de dos, más de tres, existe un lazo del deseo entre otros, ahí se produce más goce, más trabajo, más energía, y eso se va a generar entre las personas, por eso las relaciones de pareja aíslan a esas personas de la agrupadidad o lo social que siempre te impulsa a encontrarte con otros diferentes. Entonces, bueno, que eso que tememos, que son los deseos, no son los peligrosos. Lo peligroso es el enmohecimiento de nuestras ideas, de nuestra moral, porque lleva muy poco, trabaja para muy poco, trabaja para la reproducción de la especie, no para el desarrollo de la vida. Y no sé, Laura, si tenías un texto para... Sí, había traído un texto sobre las relaciones de pareja. Lo podéis encontrar en el número 133 de Extensión Universitaria, y es un texto de menaza. Y dice así, Evaristo iba una vez más por la verdad que tal vez de algún modo produciría. El encuentro de estas dos mujeres entre sí contando mi presencia me había hecho experimentar en una semana lo que nunca me había ocurrido en toda mi vida. Primero fui medio impotente, después yo fui el celoso, y más tarde yo era el que tenía ansiedad por volvernos a encontrar. O algo había cambiado de manera fundamental en mi vida, o tendría que reconocer. Esta vez, con dos mujeres, había fracasado. Por momentos me gustaba lo del cambio fundamental. Por otros momentos me sentía un boludo con tendencia al fracaso amoroso. Yo te amo, yo te amo, me gritaba ella desde el baño mientras se lavaba la concha una vez más. Y yo, enternecido, le leía en voz alta, a los gritos, superando el ruido del agua contra su cuerpo, un poema de carriego donde tarde o temprano morimos todos. Una tarde, ya nadie nos verá pasar por esa esquina. Yo te amo, te amo, repetía ella mientras se terminaba de vestir y luego se acercaba para besarme, enamorada y llena de deseos. Y antes de irse, me pedía 100 dólares para tomar un café. A mí, el café siempre me pareció un artículo de primera necesidad, barato, mucho más económico que un abrigo de visón y mucho más comestible que una zanahoria entera para un viejo sin dientes. A veces, Evaristo hacía como que recordaba. Me quitaba los dientes postizos y los ponía en un vaso con agua que siempre dejaba en el botiquín del baño. Cuando lo hacía delante de alguien, esa era la mayor prueba de confianza que yo podía brindar. Esa noche, me quité la dentadura postiza y mi lengua comenzó a tomar proporciones importantes y comencé a pasearme por esas dos conchas hambrientas y sedientas con la intención de saciarlas. ¡Eh! Pero que no sé si hay niños por aquí y mentes inconclusas. Muy bien, muy bien. Pueden seguir leyéndolo, me he quedado ahí. Hemos quedado en lo mejor. Novela Rosa. Es de la primera novela de Miguel Oscar Monasa, de Novela Rosa, ¿no? De Evaristo. Qué buenos escritos tienen, me amenazan. Dos novelas, las dos bastante eróticas. Novela Rosa y El Sexo del Amor. Muy bien, muy bien. Bueno, nos pueden consultar a lasexualidadfemeninarradio arroba gmail.com lasexualidadfemeninarradio arroba gmail.com ¿Y qué quieres decir, Elena? ¿Qué? Que nos quedan tres minutos. Ah, ves, el 13. Lo hemos actuado. ¿Viste? ¿Ese cómo ha sido? Qué inconsciente, ¿no? ¿Viste qué inconsciente que soy? Claro, ella no, ¿no? Ella es la que sois, dijo. Qué inconsciente que sois. Porque ella, eso no le toca. Es que vosotras deseáis esa cosa. Yo no. Es que no me he puesto nerviosa, porque al leer esto, uno se pone nervioso. A mí se me ha acelerado el corazón. Oye, pues quería hablar de una cosa, de esos tres minutillos, que me llamó mucho la atención cuando se hizo el concierto en Alcalá de Henares. Claro, qué libertad sexual que es poder decir esas cosas que se decían en las canciones y veía a la gente. Había una mujer a mi lado que estaba riendo, se estaba diciendo, qué barbaridad. Porque se decía cada cosa que es difícil, ¿no? Escuchar a alguien que pueda hablar de eso. Inmoral. Son letras inmorales. No es la moral la que la rige. La rige el deseo, la construcción de las relaciones. Habla de las relaciones humanas, no de la moral. No de cómo tienen que ser. Claro. De que cada uno haga la suya. Claro, y eso me recuerda a cuando al marqués de Sade se le tildaba de que era un perverso porque hablaba de cosas humanas. Y claro, parece que tú el que hables de cosas humanas también te escandaliza cuando forma parte de todos nosotros. Y vemos que está en la represión de cada uno. Quien se levanta y se va, quien se queja, porque tiene que ver con lo humano de uno. Tú te levantaste. Yo me quedé sentada. Yo levanté los brazos. Hacía el lado. Lo que no lo es. ¿Se refiere a un concierto de poemas cantados que realizamos en los días pasados en el Distrito 4 de Alcalá de Henares, un centro cultural bajo la dirección y la letra de las canciones del poeta Miguel Oscar Menaza. Nos acompañaron Clemos Lunís, Quepa Ríos, Cruz González, Virginia Valdominos, el propio Miguel Oscar Menaza y a la guitarra Antonio Maya. Es que es muy divertido poder hablar así y escucharlo. Yo me morí de risa. Yo cantaba. Cantaba también escuchando esas letras y hoy le agradecí a Menaza porque no le había dicho lo mucho que me divierte. Lo bien que me lo pase. Es que te sientes libre porque escuchas eso y es que, claro, soltas toda la represión que tienes. así que no se lo pierdan el concierto en Grupo Cero Televisión y habrá otros. Lo pueden ver en Grupo Cero Televisión los próximos días. Y ahora sí que nos tenemos que marchar y dejo a Clemos Lunís que dé la despedida de hoy. La campanada. Bueno, nos pueden consultar, ya saben dónde, nos pueden escribir, nos pueden llamar por teléfono, en YouTube tienen toda la información que desean sobre nosotras. ¿Toda? Toda la información. Tiene mucha, mucha información, Elena. Tu vida, no tienes vida privada. Querida, está todo en Internet. Vamos a buscar. Claro, está todo en Internet, así que a explorar. Bueno, seguimos el próximo día. Muchas gracias a todos. Un abrazo. Hasta pronto. Chao, chao. La sexualidad femenina. Un espacio en radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Esto es la radio. ¡Suscríbete al canal! Los dos meses que llevo en estas clases me ha ayudado muchísimo. Te motiva a que estudies en cada clase para que no te quedes atrás. Los diálogos, los debates creados en clase, las correcciones escritas, la flexibilidad de horarios. Estas clases son únicas, especiales y con un toque de incertidumbre. Te mantiene siempre ese grado de ilusión, de deseo por aprender. Y bueno, con algo de optimismo por aprender cada día un nuevo reto. ¿O la recomiendo? Realmente la recomiendo al 100%. Cuando un profesor está formado para transmitir, facilita, agiliza y motiva el aprendizaje. Cuidar la formación del profesor es cuidarte a ti. Gracias. 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 Gracias.